Bien, nos encontramos con la licenciada Anabel Ortega, directora de Asuntos Internacionales para la Secretaría de Cultura. Y bueno, nos acabas de dar una muy buena noticia, que la Ciudad de México sí va a estar presente finalmente en los South Wales que se van a celebrar en Europa en este año. Sí, efectivamente hemos tenido todo el apoyo y solidaridad de la Ciudad de Copenhague, esto hay que remarcarlo. La Ciudad de México participó en la planeación de todos estos Juegos durante todo el 2008. Afortunadamente para nosotros es buena noticia saber que esto va a tener frutos, que la Secretaría de Cultura, la señora Elena C.P. de León, ha confirmado nuestra presencia, una presencia que está conformada por algunos atletas mexicanos, que se han confirmado a algunos artistas que van a confirmar parte del elenco que han puesto su esfuerzo, su dedicación, y desde luego toda su representación en estos eventos en la parte cultural y la participación confirmada de la Ciudad de México como un gobierno participando a través de su representante, la Secretaría de la Secretaría de Educación. ¿Qué importancia tiene que una ciudad como la de México participe en este tipo de eventos en donde la diversidad sexual se manifiesta en todo su esplendor? Bueno, desde luego es importantísima la presencia de la Ciudad de México. La Ciudad de México fue declarada durante el 2008 una ciudad gay-friendly. Hemos tenido también avances normativos importantísimos como la sociedad de convivencia. Hemos también tenido pronunciamientos sobre las libertades sexuales de todos los ciudadanos de la Ciudad de México y respecto a todos los derechos culturales. Desde luego la presencia de la Ciudad de México como ciudad es muy, muy importante en los outgates porque estos pueblos son organizados por las outgates y que están siendo declaradas también ciudades que respetan la libertad de la ciudad. ¿Es en realidad la Ciudad de México una ciudad gay-friendly? Porque en otras ciudades que son gay-friendly hay hoteles abiertos a la diversidad sexual, hay centros de atención especializados para la diversidad sexual y la Ciudad de México hasta el día de hoy no las tiene. Entonces, ¿de dónde viene esta categoría de gay-friendly para la Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México ha tenido avances importantísimos. Esto se ha dado en los últimos 10 o 12 años. Estamos generando una nueva cultura de respeto a los derechos civiles, culturales, etc. Esto no ha sido fácil, ha sido un proceso largo. Construir marcos normativos que nos permitan generar los acuerdos institucionales y las acciones de gobierno que garanticen los derechos universales. Ahora, gay-friendly porque ha tenido avances y reconocimientos en sus marcos normativos y en las políticas culturales de la ciudad. Bien, ¿algunos artistas que nos puedan adelantar como parte de la delegación mexicana que se va a presentar ahí en Copenhague? Fíjate que eso es parte de la cereza del pastel y no nos gustaría adelantar nada del elito artístico. Yo creo que es parte de ellos. Ellos se han sumado como mexicanos muy honorables, que están poniendo sus puestos en invitación y han participado en muchas ocasiones para que la Ciudad de México tenga representación en ese marco evento. Entonces, a mí me gustaría que esto fuese parte de una conferencia de prensa muy cercana al viaje de la Ciudad de México a Copenhague. Bien, pues te agradezco muchísimo esta entrevista para la Agencia de Noticias sobre la Iglesia Sexual. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.